Mientras voy caminando hacia el banco voy a hacer un video de cosas que son mentira de Canadá y que mucha gente que hace videos dice que son verdad, tal vez son verdad pero no al 100% Ok, empiezo Digo, no quiero que todo se escuche negativo porque obviamente Canadá es un país muy bonito con cosas muy bonitas como buena educación, es un país seguro, es un país limpio Lo que pasa que no encuentro del todo cierta es que dicen que la gente es muy amable, muy amigable y si hay gente muy amable, pero últimamente las rentas han estado subiendo mucho ha estado llegando mucha gente y las personas, o sea los canadienses están enojados por la situación porque dicen que ya no les alcanza para las rentas porque subieron mucho de precio Entonces, si hay muchos que literal es de que vete, no te queremos aquí O sea, a mí no me ha tocado, pero sí he visto comentarios en internet de canadienses que le hacen, por ejemplo, a personas del sureste asiático les ponen de que ya son muchos de su raza, no los queremos aquí, todo está muy caro por ustedes La segunda cosa que es mentira es eso de que, ay, Canadá te está esperando con los brazos abiertos para contratarte Hay trabajo en todos lados, en todos lados se están contratando Canadá le está pagando a la gente porque se venga a vivir para acá Canadá te paga por tener hijos, Canadá te paga por vivir aquí Canadá te da la residencia, Canadá te da la ciudadanía O sea, esas cosas son mentiras Sí la puedes obtener, pero ya después de ciertos años y obviamente como todo proceso migratorio tiene un costo Entonces, o sea, no es como que sea gratis Ni que ellos te paguen por vivir aquí, por tener hijos, ni nada de eso O sea, otra que siempre veo con las personas que hacen videos en YouTube acerca de Canadá Es que dicen, ay, la gente en Canadá tira a la basura Cosas súper buenas Puedes conseguir todos tus muebles gratis de la basura O sea, realmente Yo, en un año que he estado aquí caminando por las calles No, no tiran cosas buenas a la basura O sea, tiran cosas a la basura O que dicen, letreros que dicen free, de que te lo vives gratis Pero son cosas totalmente inservibles Como las que uno tiraría en Latinoamérica O sea, no es como que digas Ah, mira, tiraron esta televisión de 72 pulgadas Y está muy buena No, o sea, casi siempre son cosas que no sirven Y tampoco es como que la gente se mezcle O sea, si ves a muchas personas de todas partes del mundo Pero ves a todos los que son igual juntos O sea, no ves como que a mucha gente diferente junta Si los llegas a ver Pero la mayor parte de las veces La gente no se mezcla En Canadá es muy complicado conseguir donde vivir Al menos en el Atlántico Y estoy segura que en Toronto y en Vancouver está igual En Winnipeg Bueno, yo creo que en todo el país está igual Es difícil conseguir en donde vivir Y está demasiado caro Muchas personas en estos momentos están viviendo Comparten cuartos con desconocidos El servicio de salud Yo, gracias a Dios, jamás lo he necesitado Pero dicen que sí está muy malo Y hay gente que tiene dos, tres años Canadienses que conozco Que me dicen que tienen todo ese tiempo Esperando para que les asignen un doctor general Porque aquí no es como en Latinoamérica Que tú conoces al doctor Y le puedes hablar por WhatsApp Le mandas un mensaje a las 10 de la noche Un sábado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video